Pues si me van a querer, que me quieran como soy. Pues sí, la bronca es que ya nadie te quiere. Y cada día te van a querer menos. Comprobado está que la gente que se enoja por una cosa y por otra y por otra, la empiezan a dejar de querer. Y empiezan a soportarla. Hay gente que se queda con gente así, pues sí, no tengo nada, tener esto, pues me quedo con esto. Te voy a dar cinco pasos prácticos para manejar tu enojo. Reconoce que estás enojado. ¿Por qué? ¿Estás enojado? No, claro que no. Ay, por favor, reconócelo, acepta que es una emoción. ¿Eso tiene de malo? Es una emoción que Dios permite que tengamos. Pero el segundo paso es, controla tu emoción. Y una de las formas para controlarlas, ese enojo, es respirar profundamente. Haz respiración consciente cuando estás enojado o cuando estás alterado. Conscientemente, puede ser respiración en tres segundos. Suspiras, en tres segundos detienes la respiración. Sueltas en tres y tres segundos para volverlo a hacer. Esto ayuda muchísimo. Identifica la causa porque a veces estás enojado y no sabes por qué. Y luego te enojas por una cosa y por otra. Pero hay una causa que desencadenó todo. La penúltima, comunicación asertiva. Expresa esos sentimientos de enojo, pero de manera respetuosa. Sí, estoy molesto. Me molestó esto, me dolió esto. Y no me gusta que hagamos esto. Usa más el yo en lugar del tú. Y por último, busca soluciones. Ya que hayas expresado tu enojo, busca qué soluciones constructivas tienes para resolver el problema. Y tu problema. Ay, si tomas terapia, mejor. Me encanta compartir contigo este espacio. Soy César Lozano. Estoy de Tour Internacional. Ojalá me veas en alguna de las ciudades donde me presento. Saludos para ti.